Adiós dijiste, se va mi vida y el amor que hiciste por un amor que hay que olvidar. Te vas riendo y yo no puedo, mi dolor es saber que no puedes llorar. Amar, vida de mi vida, que triste es decirse adiós. Te llevas la juventud desde querer sin redenciar. Llorar, que por el camino no puedes volver atrás. Me ríes cuando sientes deseos de llorar. Y pensar que te amé con alma y vida, hoy te quieres burlar de mi dolor. Este amor que te di, no lo puedo olvidar. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces. 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 Si te ll Ages, mentiste mil veces. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces. Gracias.